Música ¿Quién está acá, Julio? ¿Quién está? Bueno, me queda el 12. ¿Quién quiere el número 12? El 12. Lo que está pasando ya, señores, por el lado de la vara, las tetas de Cuadra Santa Roja con Leonardo Morales por la contra, el peregrino de Cuadra Tejano 2 con Arnulfo Yades con Arnulfo Yades ¿Quién quiere, Bate Luz? ¡Bate Luz! 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 ¡Bate Luz!